El asesinato de un joven estudiante de Ayotzinapa el jueves en la noche en Tixla ha agudizado el conflicto existente ya con la normal. Las versiones sobre lo que sucedió esa noche son contradictorias. Primero se dijo que hubo un enfrentamiento, luego se dijo que los jóvenes circulaban en automóvil con reporte de robo y con armas y drogas. Después se dijo que no, que como no se habían detenido en un alto, hubo una ejecución. Hay quienes dicen que todo esto fue una provocación. Lo cierto es que no hay una versión concreta. Y última, sobre este tema, sobre lo que realmente sucedió. Sí, lo cierto también es que la Fiscalía General de la República ya trajo desde el viernes el caso, lo que no impidió que se dieran movilizaciones, secuestros de camiones y de dos camionetas de la Guardia Nacional que fueron incendiadas y durante un día estuvieron secuestrados también 10 elementos de esa corporación. Todo ocurrió en el contexto de la organización de unas fiestas, ahí en el lienzo charro de Tíxtla, en un evento con grupos regionales de narcocorridos, eventos que después del asesinato de este joven yanqui, se llama, fueron cancelados. Pero todo, todo está en un ámbito de confusión y en un ámbito, como decíamos hace unos minutos, donde lo que resulta inevitable es que el conflicto vaya escalando cada vez más. Es el momento en el que elementos de la Policía Federal son retenidos por normalistas en protesta por el asesinato de su compañero yanqui Cotan Gómez Peralta. La muerte del normalista de Ayotzinapa ocurrió la noche del jueves 7 de marzo. El cómo sucedió aún no queda claro. Tras el incidente, la Fiscalía de Guerrero informó que policías fueron notificados que un vehículo con reporte de robo se dirigía a Chilpancingo. Los elementos localizaron la unidad sobre el libramiento a Tíxtla, a la altura del Hotel Petatlán, donde dice fueron recibidos a balazos. Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. Al repeler el ataque, Gómez Peralta resultó lesionado y falleció más tarde en un hospital. Otro joven fue detenido. Lo que se tiene inicialmente como indicios es una pistola. Tiene otros indicios que la autoridad también lo tiene que determinar. Es alcohol, así como unas bolsas que traen una sustancia granulosa. La madre de Yanqui, Cotán Gómez Peralta, negó que su hijo estuviera alcoholizado o drogado. Y aquí en mi mano tengo el documento para callarles la boca, lo que dicen los videos, lo que dice el gobierno, que esos muchachos iban drogados. Él murió por una bala que los estatales le lanzaron. Alrededor de las 11 de la noche de ese jueves, los normalistas secuestraron una patrulla y la incendiaron sobre la avenida Insurgentes, cerca del punto conocido como Las Parotas. Durante la madrugada, los normalistas quemaron otra patrulla en el punto conocido como Tierras Prietas, en la salida al norte de Chilpancingo. Ante los hechos violentos, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en distintos puntos, entre ellos Palacio de Gobierno, para prevenir una posible irrupción de los normalistas. En el entronque que conduce a Chilapa, retuvieron a por lo menos 10 elementos de la Guardia Nacional. En redes, circularon videos donde los supuestos estudiantes obligan a los elementos a subir a los autobuses que mantenían en su poder. Más tarde, los elementos federales fueron liberados. Ante la falta de claridad en el caso, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. Informaron que encontraron indicios suficientes sobre la presunta violación de derechos humanos. Además, aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes. Además, el presidente le pidió a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de normalistas de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación. Este lunes reiteró que el asesinato del joven fue por abuso de autoridad. No vamos a permitir la impunidad. Se dio por un abuso de autoridad. No disparó al joven. Vidulfo Rosales aseguró que Ociel, el joven normalista detenido, fue torturado por la policía de Guerrero para que se declarara culpable de portación de armas y de disparar a los elementos. El festejo y concierto que se tenía programado para el sábado en el lienzo charro de Tixla, como parte de las actividades por el aniversario de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue suspendido. Si bien se realizó un primer concierto, la realización de los festejos fue criticada por la opinión pública, por la gente que estaba detrás del financiamiento y de que se trataba de música que hacía apología del delito. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.